Vamos a hablar con bien por este acto de presentación de nuestra candidatura en Santa María de Besos. Os doy las gracias por vuestra atención y paso la palabra a Fausto, nuestro candidato. Y sobre todo, proporcionar estímulos y asesoramiento a las nuevas iniciativas. La ciudad no puede dar la espalda al futuro y nosotros no podemos dar la espalda a su juventud. No se puede dar la espalda a los excrementos de las calles, a las paredes pintadas desde hace años, al abandono del mobiliario y a la dejadez en zona verde. Creemos que estos cambios y mejoras se pueden conseguir. Pues mira, catalanes son los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña. Y especialmente los que pagan sus impuestos. Somos ciudadanos y estamos en las instituciones. Porque se ha acabado hecho de que exista una especie de clase política, mal llamada clase política. No hay clase política. Un representante público es un ciudadano más. Hay que recuperar ese concepto de la política. Vamos a pedirle a los que llevan 30 que hagan autoclítica. Que cambien la ley electoral para que un voto valga igual en cualquier parte de Cataluña. Y no un voto en Santa María valga tres veces menos que en un pueblo del Pirineo. Se dediquen a hacer una ley electoral que no tenemos en Cataluña desde hace 30 años. Algunos no quieren cambiar las cosas, pero nosotros, solo, que no es poco, hemos venido a cambiarlas. Muchísimas gracias. Entrar en política ha sido una decisión que en mi caso personal ha sido especialmente difícil. Nunca me interesó. Siempre consideré que era algo para los políticos. De participar en política no es solo ir a la urna y depositar en ella una papeleta. Lo importante es que al día siguiente nos preocupemos por lo que está pasando, nos preocupemos por lo que hace nuestro ayuntamiento y nos preocupemos por estar informados y, en suma, participar, ser nosotros los protagonistas. Muchas gracias. Gracias.